Hola, ¿qué tal amigos? Soy Pierina Ollo. Les cuento que el día de hoy voy a cocinar un locro peruano de zapallo. Así que, si me acompañan... Ahí está. Tengo ya la papa, tengo papa amarilla que es la que voy a pelar y se va a deshacer en la olla. Tengo otra tipo de papa que la voy a picar en cuadritos y por ahí tengo el zapallo que todo lo voy a vertir en la olla. Voy a hacer el aderezo y acá tengo más aderezo. Tengo la cebollita, tengo el arroz y tengo al final, le voy a poner un chorro de leche y queso. Así que luego lo estoy filmando y vemos cómo quedó. Dale, besitos. Y bueno gente, les cuento que ya tengo los insumos preparados para nuestro locro de zapallo. A ver, me acompañan por acá. Bueno, mira, les cuento que las papas amarillas las he perdido en dos y con el calor se va a derretir y luego le saco las cáscaras. Tengo por aquí el zapallo picado en cuadraditos para que se derritan más rápido. Tengo papitas al cuadraditas también. Por aquí tengo la cebollita. Por aquí tengo el queso que lo voy a echar al final. El chorrito de leche también al final. Y por acá he puesto a hervir lo que es el choclito con alberjita. Y de pasada usé para hervir huevos y camote para tener aparte, ¿no? Pero eso no va en el locro. Bueno, y ahora vamos a proceder a hacer el aderezo. Bueno, ya estamos haciendo el aderezo. Ay, ya casi se me quema, casi, casi se me quema. Ahí está la cebollita. Dejamos que dore un rato, que se ponga transparente. Por acá tengo el aderezo que le voy a echar. Aquí tengo por acá lo que me gusta para darle más sabrosito. Y pimienta y comina. Pimienta y comina. Un poquito. Para que salga muy rico. Para invitarles a todos. Ya pueden venir a mi restaurante, que están en la avenida. Y bueno, ya tenemos en la olla todos los insumos. Echados el aderezo, la papa, el zapallo, el choclito, las alberjitas. Así que vamos a esperar que rompen el sabor y luego vamos a dejar cocinando. Y por acá ya está el quesito picado en cuadradito y el chorrito de leche para el final. Y bueno, ya está la comidita. Está todo bien cocinadito, bien cocinadito, hirvió mucho. Se deshizo el zapallito que lo habíamos picado en cuadraditos inicialmente. La papa amarilla. Le echamos el quesito cuadradito y le vamos a echar un chorrito de leche. Listo. Bueno chicos, ya está lista la comida a comer. Hoy hemos cocinado locro de zapallo peruano. Así que buen provecho. Miren cómo quedó. Mmm, riquísimo. Ahí están los quesitos con arrocito. Y acá tenemos un poquito de pollo hervido que ahora le ponemos encima. Y riquísimo. Me encanta. Tal y como lo esperaba. Besitos. No se olviden de suscribirse a mi canal y darle like en la campanita para las actualizaciones de los videos futuros. Les mando un beso.